Te amo, Señor. Te amo, Señor. Esto, aquí estamos tranquilos, bueno, se puede ir a la playa, se pueden realizar actividades, nadie se mete con nosotros, los cristianos, pero no es tan fácil hoy en día en muchas naciones de la tierra servir a Cristo, servir al Señor. Corre serio peligro. Puedes morir en cualquier momento por el delito de creer en Dios, de creer en Jesucristo, ¿no? De creer en su palabra. Y todo esto que está ocurriendo, estas imágenes terribles que hemos visto en las últimas semanas, que nos han dejado a todos con los pelos de punta, pues, hermanos, aunque parezca mentira, todo esto está escrito, ¿sabes? No hay casualidad. Dios está bajo el control de todo. Él no ha perdido en ningún momento el control. Esto es lo que la Biblia, en una de sus múltiples expresiones, dice que sería el principio de dolores, como los dolores que le sobrevienen así, de repente, a una mujer que está a punto de dar a luz. Está tan tranquila ahora y a los diez minutos está pariendo. Pues el planeta Tierra está pariendo, la humanidad está pariendo. Y el Señor dijo, no os turbéis, no os preocupéis, no tengáis ningún temor, confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Qué paz da el mundo? Ninguna. Pero la paz de Cristo es genuina, es auténtica, es real, es verdadera. Y vamos a oír en las próximas semanas, sin lugar a dudas, ya lo estamos oyendo, pero cada vez más y más y más, hablar de naciones, hablar de distintas partes del mundo de las cuales la Biblia habla mucho. Y quiero empezar en esta semana, a partir de hoy, una serie de estudios acerca de la figura de Ismael, este personaje del cual se ha leído esta tarde. Y quiero llevarles otra vez conmigo, por favor, al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 16, hablábamos en esta mañana acerca de este hijo de Abraham. Este primer hijo que Abraham tuvo, algunas de las características de Ismael. En Génesis, capítulo 16, versículo 12, Génesis 16, 12, si lo tienen, por favor. Dice, y él será un hombre fiero. En otras versiones dice, un hombre indómito, un hombre salvaje. No es que Dios lo destinó, no es que Dios lo creó para que fuera así, sino que Dios que lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo. Él ve el principio y el final. Él sabía cómo se iba a comportar a lo largo de la historia de la humanidad Ismael y su descendencia. No es que dijo, yo te voy a crear para que tú seas un salvaje. Y para que hagas actos que a nadie se le pasaría por la cabeza hacer. No es que Dios lo creó para eso. No. Sino que Dios que lo sabe y lo conoce todo, dijo, este hombre va a ser así, 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 así y así. Aún antes de que naciera. Escucha bien. Aún antes de que Ismael naciera, ya el Señor dijo, él va a ser así. La característica típica de los descendientes de Ismael será el salvajismo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es así. En nuestras Biblias dice que será un hombre fiero. Su mano estará contra todos. Contra todos. Y dice al mismo tiempo, y la mano de todos estará contra él. Entonces, si está contra todos y todos están contra él, quiere decir que es imposible la convivencia con este personaje. No se lleva bien con nadie. Y nadie se lleva bien con él. Está en guerra constante y permanente. Y dice aquí, y delante de todos sus hermanos habitará. Si vamos al capítulo 21, un poquito más adelante, del mismo libro, libro de Génesis. Génesis 21, cuando Sara le dice a su marido, a Abraham, tienes que echar a esta mujer y a este muchacho de casa. Es imposible la convivencia. Es un infierno este hogar. Aquí no se puede vivir. No podemos estar así. Estamos sacrificando la paz del hogar. Así que expúlsalos, échalos. Y fíjate lo que dice el capítulo 21 de Génesis. Le dice el versículo 11, este dicho le pareció grave, en gran manera, a Abraham a causa de su hijo. ¿Pero qué estás diciéndome? Son los celos los que te están perturbando, mujer. ¿Cómo voy a echar yo a mi hijo? Pero tú estás loca. Esto no me gusta, no me agrada nada la propuesta que me estás haciendo. Que echa a mi hijo. Porque es el único que tengo. Y aunque tuviera muchos, ¿por qué tengo yo que echar a mi casa a mi hijo? Dice que le pareció grave, en gran manera, lo que su mujer le proponía. Pero ahora escucha. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham. Ahora ya no es su mujer. Ahora ya es el mismo Dios, el que le dice. Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Ahora, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que si vas a discutir con ella, hazte a la idea de que también vas a discutir conmigo. Porque yo, sin darte cuenta, te estoy hablando a través de los labios de Sara. Así que lo que ella te está pidiendo que hagas es exactamente lo mismo que yo te pido. Que los eches. Entonces Abraham, un hombre obediente, un hombre que jamás cuestionó a Dios, aunque las órdenes fueran unas órdenes duras y difíciles, dice la Escritura, se levantó muy, muy temprano a la mañana. ¿Para qué posponer algo que sabes que tienes que hacer? No, mañana lo hago. No, se levantó bien temprano a la mañana. Ya la orden, ya la conocía. Ya sabía el diseño de Dios para su vida. Por lo tanto, cuanto antes mejor. Se levantó muy temprano a la mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Así de claro, cortó por lo sano. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, bien al sur de Israel, abajo en el desierto de Negev. Por allí errante. Y dice la Escritura en el versículo 15 que le faltó el agua del odre, lógico, y echó al muchacho debajo de un arbusto. En ese desierto se puede pasar fácilmente 50 grados de temperatura, pero perfectamente. En una ocasión yo estuve en el mes de junio y el termómetro marcaba 48 grados y medio, imagínate en pleno verano la temperatura que puede haber allí. Dice que se quedó sin agua y comenzó a deshidratarse. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Pero fíjate, el versículo 13 dice, también del hijo de la sierva haré una, una nación. Saltamos al versículo 18, dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo por la mano, porque yo haré de él una gran nación. Antes había dicho, yo haré de él una nación. Y ahora dice, haré de él una gran, una gran nación. Y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer que ya había tenido un encuentro con un ángel, esta es la segunda ocasión en la que un ángel le habla a esta mujer egipcia llamada Agar, como que se tranquilizó, porque el hijo no iba a morir deshidratado, el hijo no iba a morir de un golpe de calor en el desierto, sino que se iba a salvar. Y no solamente se iba a salvar, sino que iba a tener una descendencia tan numerosa que dice que no se podría contar. De todas las naciones que hay en este momento en la tierra, incluso en los tiempos bíblicos, solamente hay dos que llevan el nombre de Dios incluido en su sello de identidad. Solamente hay dos naciones que llevan el nombre de Dios en su nombre como nación. Una es Israel y otra es Ismael. Las dos terminan en él. Él en hebreo significa Dios. ¿Tantos dicen amén? Es uno de los nombres de Dios. ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Una de las formas de llamar a Dios es él. Que no es el artículo, sino es el nombre, uno de los nombres de Dios. Ismael, Israel, las dos únicas naciones, las dos únicas razas, las dos únicas etnias que llevan a Dios incorporado en su código genético. Lo llevan en la sangre, inevitablemente. Y ese nombre se lo puso Dios tanto a uno como a otro. Tanto a Israel como a Ismael, Dios le dijo, tú te vas a llamar así, porque yo voy a estar con ustedes y con ustedes, con los dos. El que ustedes se lleven como el perro y el gato, eso es problema de ustedes. Pero ustedes van a tener que aprender a convivir. Y como uno baja la guardia, el otro va a superarle. Y como el otro baja la guardia, el otro le va a superar. Y será la lucha eterna hasta que el Señor venga. Así que todo lo que está ocurriendo tiene una connotación espiritual impresionante. Por eso los políticos son incapaces de buscar una solución, porque esto no se soluciona hablando y hablando y hablando en una mesa. Si no esto, el único que la puede solucionar es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y como ni por un lado y por otro lado no lo reconocen a Él, así les va. Ahora, si volvemos al capítulo 16, que leímos al principio, donde dice en el versículo 12 que Ismael sería un hombre fiero, las dos palabras que aparecen en el texto original es Pere Adán. Pere, salvaje, Adán, hombre. Ahora, en la gramática hebrea, yo sé que en el inglés a veces se puede alterar el orden de los factores y como que no altera el significado de la frase, pero en hebreo no. En hebreo, el sustantivo va primero y el adjetivo va después. Como por ejemplo, lo tenemos en nuestra Biblia, hombre, sustantivo, adjetivo, salvaje. En hebreo está al revés. En hebreo no dice hombre, salvaje, sino dice salvaje, primero y luego hombre. Como la Biblia es perfecta, no le sobra nada, no le falta nada y el orden de las letras, el orden de las palabras, los conceptos y las ideas están matemáticamente diseñadas por el Señor. Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta. Amén. Es completa, no le falta nada, hasta el orden de las palabras, el tamaño de las letras, la forma como fueron puestas, fueron así diseñadas por Dios. Porque es su palabra, su palabra puesta por escrito. Luego la palabra de Dios, la Biblia, refleja una característica intrínseca de Dios que es la perfección. Aquí no hay nadie perfecto, ¿verdad? Pero Dios es perfecto y la Biblia es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Así es, es la palabra de Dios, no es la palabra mía ni la tuya, es la palabra del Creador, del Eterno, del Señor, del Creador, del Cielo y de la Tierra y de nuestro amigo, de nuestro Dios y de nuestro Padre y todo para nosotros. Así que ese orden, salvaje, hombre, tiene una razón de ser. ¿Por qué lo pone así el Señor? ¿Por qué rompe el patrón de poner el adjetivo por delante del sustantivo? ¿Por qué? Si eso, no es que sea una falta de ortografía, pero no es lo lógico, no es lo normal, porque lo que el Señor quiere es que primeramente veamos cómo se va a comportar ese hombre. Hay muchos hombres, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese hombre, ese pueblo, esa nación, esa descendencia, tiene una característica, una forma de vivir, una filosofía de vida, una forma de comportarse ante la vida completamente diferente a la que puede tener pues un occidental, un norteamericano, un europeo o de cualquier otro país. Este es un hombre, pero por encima de que es un hombre se va a comportar de una forma salvaje. Y tú estudias la historia de Ismael y su descendencia a lo largo de la historia y han hecho cosas que jamás en la historia se le ha ocurrido hacer a ningún otro pueblo ni a ninguna otra nación. Y en los últimos tiempos la Biblia dice que Ismael iba como a resurgir de las cenizas y iba a ocupar un lugar de importancia a nivel mundial y iba a ser una especie como de látigo castigador para el pueblo de Israel y para todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, lógicamente incluida España, por supuesto, faltaría más, todas le han dado la espalda a Dios, todas. Incluso hasta en los mismos Estados Unidos hay estados donde es un delito hablarle de Dios a otra persona. Puede terminar en la cárcel. Hay muchas naciones, la inmensa mayoría de las naciones donde no quieren saber absolutamente nada de Dios. De hecho, en 1948, en mayo de 1948, cuando David Ben Gurion junto con otros hombres fueron a la tierra de Israel, dijeron vamos a establecer un nuevo estado, lo llamaremos Israel, pero no vamos a hablar de Dios para nada porque eran ateos. Los padres de Israel cuando nacieron en el año 48 eran ateos, no querían saber nada de Dios y hubo una polémica incluso hasta qué letra le vamos a poner al himno nacional. Algunos decían tenemos que nombrar a nuestro Dios, el Dios que nos ha cuidado, que nos ha protegido, que nos ha ayudado, que nos ha devuelto a nuestra tierra. Tenemos que mencionarlo en el himno, pues escuchen el himno, el Hatikba, la esperanza. No menciona a Dios por ninguna parte. Sí, es muy bonito, habla de la roca, pero en ningún momento quisieron poner el nombre de Dios porque ellos dijeron vamos a borrar a Dios del mapa. No queremos saber nada de Dios. A los rabinos, a los religiosos les daremos una paga que se dediquen a su Torah, que se dediquen a sus estudios, pero que nos dejen en paz. Y será nuestra fuerza militar, nuestra fuerza política la que nos mantendrá firme contra las acechanzas de los enemigos. Y así les ha ido, así les ha ido. Sin embargo, Ismael nunca renegó de Dios. Es una de las características de esta gente. Y ahora vamos a ver quiénes son. Imagino que algunos estarán diciendo, pero no hay ningún país que se llame Ismael. Sí, hay un país que se llama Israel, del cual cada vez vamos a oír hablar más. Pero, ¿cuál es el país? ¿Cuál es la descendencia de Ismael? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Bueno, solamente te voy a dar un pequeño dato. Israel tiene 22.150 kilómetros cuadrados. 22.150 kilómetros cuadrados. La nación grande que Dios levantó, que es la cuna de Ismael, tiene 2.150.000 kilómetros cuadrados. Es decir, menos del 1% de kilómetros cuadrados en comparación tiene Isaac en comparación con Ismael. La nación que Dios le prometió levantar para que fueran los descendientes de Ismael se llama Arabia Saudita. Es el mundo árabe. Y tenemos ahí, vamos a ponerlo ahora, la bandera de esa nación, la bandera de ese país, para que veáis qué detalle tan interesante. ¿La tenemos? Bueno, olvídense del color, es el color verde, esa es la bandera de Arabia Saudita. ¿Qué hay en la bandera? Una espada. Dios le dijo a Ismael, por tu espada vivirás, tú contra todos, todos contra ti. Fíjense que, por ejemplo, como decíamos esta mañana, dentro de la bandera de la República Dominicana está la Biblia. ¿Sabíais eso? La Biblia está abierta en la bandera de la República Dominicana y hay un texto que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras banderas hay estrellas, en otras banderas hay águilas, en otras banderas hay cualquier otra cosa, pero en la bandera de Arabia Saudita hay una espada, como haciendo honor a su espíritu bélico. Ahora, es interesante notar que este personaje llamado Ismael Dios no lo desechó. Dios incluso le pone un nombre que algunos lo han traducido mal. Ismael no significa Dios oye, no. Ismael significa Dios oirá, está en tiempo futuro. Dios oirá en el futuro a Ismael, su clamor. Ahora, si tú analizas la historia de todos los enemigos que se han levantado contra los cristianos o contra los judíos en su momento, ninguno de ellos, ninguno de ellos han tenido las características que tiene Ismael. Por ejemplo, Babilonia atacó Jerusalén y les destruyó el templo y se los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Pero no se parecen ni en la sombra a las características que vamos a ver ahora de Ismael. Los medos persas, los griegos, los romanos. Ninguna de esas naciones tenía y tiene las características de este, entre comillas, enemigo que Israel iba a tener hasta el final de los tiempos. Número uno, es un descendiente directo del patriarca Abraham. Por parte de padre son hermanos, por parte de madre no, pero por parte de padre Ismael e Isaac son hermanos. Los babilónicos no eran descendientes de Abraham, los medos persas tampoco, los griegos tampoco, los romanos mucho menos, los ismalistas son hijos del patriarca Abraham y respetan y veneran a Abraham su padre porque al fin y al cabo fue su padre. Segundo lugar, ellos cumplen el rito de la circuncisión a los 13 años, no a los 8 días como los israelitas, sino a los 13 años. ¿por qué? Porque a los 13 años Abraham circuncidó a su hijo y al mismo día que circuncidó a su hijo se circuncidó él con 90 años y esa era la señal de la creencia monoteísta en Dios. Israel cayó muchas veces en el politeísmo, adoraron a Milcón, a Moloc, a Baal, a Staroc y a todo Dios habido y por haber. Ismael nunca, Ismael siempre se mantuvo en esa creencia de hay un solo Dios y a ese Dios adoramos y a ese Dios honramos y no hay más que otro, no hay más que Dios. En ese sentido, Ismael siempre ha sido fiel en su creencia de que hay un solo Dios y eso lo aprendió del patriarca Abraham. El patriarca Abraham le inculcó, le metió hasta en la médula a su hijo Ismael que adorara solamente a un Dios. Así que es descendiente de Abraham, en segundo lugar es un personaje que está también circuncidado, lleva el nombre de Dios incorporado en su ADN es un pueblo generalmente tremendamente hospitalario típica característica del patriarca Abraham Abraham se desvivía Abraham se paraba en los caminos en las encrucijadas para ver a quien hospedaba en casa Ismael es tremendamente hospitalario algo también muy interesante es que Ismael ora muchísimo cinco veces al día ayuna muchísimo un mes al año así que es un pueblo tremendamente interesante no son idólatras no son ateos son creyentes en Dios pero han convertido la fe en Dios en un culto a la muerte mientras que la fe en Dios no es para matar sino es para dar vida y es para ayudar y bendecir al prójimo esa es la gran tragedia de Ismael que tergiversó su creencia en Dios en elevar a la máxima potencia la muerte dice las palabras de Dios en el libro de Daniel es el único libro donde aparece la palabra Alá Alá Mausín el Dios de la guerra dice la Biblia que en los últimos tiempos aparecerá en la escena pública un personaje que recibe muchos nombres muchos no el nombre verdadero sino como adjetivos uno de ellos el más conocido el anticristo dice que en los últimos tiempos este personaje llamado el anticristo ofrecerá a las naciones de la tierra a judíos a palestinos a árabes a europeos a americanos a todo el mundo ofrecerá paz y seguridad y dice que dejará de adorar al Dios de sus padres y le dará honra y culto al Amausín al Dios de la guerra lo dice el libro de Daniel en su texto original es decir cambiará sus creencias y comenzará a adorar la guerra y hará de la guerra su estilo de vida y hará de la guerra y de la muerte y del dolor y de la mutilación y de la decapitación hará que sea su religión y que sea lo máximo que puede demostrar para demostrar que cree realmente en Dios ahora si estudiamos la historia de las religiones la historia de la humanidad a través de los tiempos esto que estamos viendo en las últimas semanas de ver docenas de muertos docenas de personas decapitadas personas que se japtan y decir lo mato y no tengo compasión ni misericordia y lo interesante que cuando lo van a matar dice en nombre de Alal el misericordioso y el clemente te mato te voy a cortar la cabeza en nombre de Alá el misericordioso y el clemente pues si Alá es tan misericordioso y tan clemente ¿por qué me matas? es una incongruencia es decir te amo pero quítate de en medio que te voy a arrancar la cabeza ¿qué te parece? pues todo esto hermano forma parte de la de la vivencia de los últimos tiempos y además de todo esto este personaje esta cultura estos pueblos tienen además algo que Dios les puso en su territorio y es el petróleo y hoy en día la vida es totalmente inconcebible sin el petróleo hablan de las energías alternativas de la energía eólica de los de las de la energía de los molinos que si el agua que si la energía me parece muy bien pero ni la silla en la que está sentado podrías usarla si no fuera por el petróleo millones de cosas salen del petróleo hasta la ropa muchas veces que llevamos puesta encima la vida moderna que llevamos hoy en día sería totalmente imposible y ellos van a utilizar ese elemento ¿qué es el petróleo? toda la descomposición orgánica del tiempo de Noé que está en las profundidades de la tierra toda la descomposición orgánica y vegetal de los tiempos del diluvio ese aceite putrefacto que está en las entrañas de la tierra ellos lo sacan lo extraen y lo convierten en riqueza y lo convierten en dinero y van a utilizar ese elemento para en los últimos tiempos poner a las naciones de rodillas y que clamen a su Dios porque ¿qué es lo que en el fondo Dios pretende? ¿qué es lo que Dios quiere? ¿asustarnos? no lo que quiere es que el hombre busque a Dios que el hombre no le quede otro remedio que buscar a Dios y el hombre es tan soberbio tan cabezón tan testarudo que se niega en reconocer que sin Dios no somos nada no es yo no soy yo no es el poder de mi fuerza no es mi sabiduría no es mi religión no es mi estilo de vida es el poder de Dios lo que nos da la victoria en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? y Dios va a utilizar a quien haga falta y cuantas veces sea necesario para que reconozcamos que sin Dios estamos totalmente perdidos si tiene que permitir que te echen de tu trabajo lo hará si tiene que permitir que nos corten la luz lo hará pero Dios no quiere bajo ningún concepto que pases por la vida siendo un materialista sino Dios lo que quiere es que le dediques tiempo a Él y es una vergüenza que los enemigos de la fe de Dios del Señor a veces oren más que aquellos que se llaman hijos de Dios ¿qué te parece? es interesante notar amados hermanos que el Señor le dijo a su madre yo voy a oír sus oraciones yo voy a oír sus plegarias y hasta el día de hoy vemos que esa nación está ahí y allá hay un concepto que está tremendamente arraigado en la mentalidad de Isaac Dios desde el principio de los tiempos decidió dónde tenía que vivir cada pueblo cada nación y cada cultura Dios lo decidió Dios puso a unos en un continente Dios puso a otros en otro continente Dios le dijo ustedes van a vivir aquí ustedes van a vivir allá los follones se han armado cuando los de aquí quieren ocupar los de allá cuando los de allá se quieren ir para acá cuando los de un continente quieren conquistar otro continente ahí se monta un desequilibrio que todos sufrimos después cuando los españoles quisieron conquistar América ¿para qué? ¿para qué tuvieron que ir allí? ¿para qué? ¿para qué fueron los ingleses por todo el mundo? ¿para qué fueron los portugueses? ¿para qué fueron las otras naciones del mundo conquistando otras naciones que no eran de ellos? para nada para nada si hubieran ido a la palabra de Dios ¿dónde quiere Dios que yo viva? ¿dónde quiere el Señor que yo viva? ¿quién te ha dicho a ti que tú puedes vivir donde tú quieras? ¿quién te ha enseñado a ti eso? ¿quién te ha dicho a ti ahora me voy para allá ahora me voy para acá ahora vivo aquí ahora vivo allá ahora compro pero ¿quién te ha enseñado a ti eso? si la palabra de Dios nos enseña dónde tenemos que estar y cómo tenemos que vivir eso Dios lo decidió desde el principio de los tiempos y a Ismael le dijo ustedes van a vivir aquí y a ustedes van a vivir allá y ustedes van a vivir para allá pero el hombre no se conforma al diseño divino el hombre siempre quiere llevar la contraria a Dios y ahí vienen los problemas ¿cuántos años estuvieron los árabes en España? 800 ¿para qué? para nada al final se tuvieron que ir tanta guerra tanta matanza tanto desastre al final para nada los países árabes son países tremendamente ricos hasta del viento sacan dinero hasta de la arena del desierto sacan dinero Dios los dotó con unos recursos que no hay ni en Europa con toda la riqueza y con toda la cultura y con toda la historia que hay aquí pero amados hermanos vamos a ver en los últimos tiempos como las naciones se van a pelear las unas contra los otros reino contra reino nación contra nación país contra país y va a llegar un momento va a llegar un momento en el que estamos viendo la televisión hablando y escuchando las barbaridades que están ocurriendo en un lugar y van a ocurrir tantas al mismo tiempo que va a ser imposible imposible cubrir todos los desastres que se van a llevar a cabo ¿quién habla hoy en día de Siria? ¿saben cuánta gente está muriendo en Siria? poca gente habla hoy en día de Siria ¿saben cuántos cristianos están muriendo crucificados en África? más de lo que se puedan imaginar y va a llegar un momento que se va a producir un descontrol a nivel mundial y al hombre no le va a quedar más remedio que buscar a Dios sí o sí ¿cuántos dicen amén? y así es ¿y para qué nos puso el Señor en esta tierra? ¿para qué? ¿para vivir como los mundanos? ¿para tener las metas de los inconversos? no para ser un antídoto un antídoto contra la maldad contra la descomposición dice vosotros seréis la luz y la sal de la tierra si quieres saber lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos tienes que comenzar a leer pero detenidamente el libro del Génesis porque en el Génesis se cuenta todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos sabiendo interpretar las profecías sabiendo interpretar el libro del Génesis tendrás un panorama claro de los tiempos de las ocasiones de los lugares de todo lo que va a ocurrir porque dice la Biblia que Dios cuenta el futuro en el pasado ¿qué es lo que será? lo mismo que fue para conocer el futuro hay que conocer el pasado y en el libro del Génesis cuyo nombre original es Bereshit principios el libro de los principios ahí vas a encontrar que Dios ha dividido el tiempo de la humanidad y tenemos que saber en qué tiempo nos encontramos en qué milenio nos encontramos en qué momento de la historia nos encontramos no podemos vivir con la mentalidad de esos 100 años porque ya no va ni podemos estar toda la vida mirando al futuro planificando cosas que a lo mejor ni podremos realizar lo único que existe es el presente no existe el pasado no existe el futuro lo único que existe es el presente ¿cómo lo estás viviendo? ¿cómo lo estás viviendo? la Biblia dice que no es sabio el hombre no es sabio la mujer no es sabia la persona que dice los tiempos pasados fueron mejor que estos dice eso no es hablar sabiamente cada tiempo tiene su momento sus oportunidades y hay que saber adaptarse a los tiempos y saber cumplir la función para la cual Dios me puso ahora aquí en este lugar y en este tiempo ¿cuántos dicen amén? no vivir con nostalgias hay gente que vive con un corazón insatisfecho porque alimentan la nostalgia alimentan el recuerdo alimentan el pasado y el pasado esclaviza a la persona si no lo utiliza como plataforma para avanzar en el nombre del Señor hay gente que vive anclado en el pasado siempre cuando hablan de su vida siempre cuentan lo que hicieron donde vivían como comían donde vestían donde se movían porque no tienen presente y el hombre que no tiene presente no tendrá futuro y el Señor dice que Él quiere que vivamos ahora sin jactarnos del día de mañana sin vivir del recuerdo del pasado sino dice este es el día este es el día que el Señor nos ha dado para que nos gocemos y nos alegremos en Él ¿cuántos dicen amén? este es el día este no es mañana no está mañana no está no está este es el día así que lo que tengas que hacer hazlo hoy hay gente que tiene muchos planes de futuro pero de presente no tiene ninguno no yo voy a hacer esto voy a tal voy a no sé qué y cada vez que les oyes hablar siempre los tiempos de los verbos siempre están en futuro y hay otros como acabo de decir que siempre hablan en pasado pero no tienen presente no tienen metas en este tiempo presente pero el Señor quiere que vivamos en victoria en estos tiempos ¿cuántos dicen amén? aleluya déjenme que también quiera compartir con ustedes algo a lo largo de la historia hay acontecimientos repetitivos es como ciclos cuando comenzó a extenderse el Islam hace siglos atrás lo mismo que estamos viendo en estos últimos días o semanas fue exactamente igual que en el pasado lo mismo todas absolutamente todas las religiones religiones nosotros no tenemos religión recuerda eso nosotros tenemos relación con Dios que es muy diferente todas las religiones han recurrido a la violencia para implantar sus doctrinas todas hablamos de las violencias de la iglesia católica hablamos de ellas o las aparcamos un momentito las dejamos a un lado hablamos de las violencias de las barbaridades que cometimos en América hablamos de ellas o las dejamos ahí en el baúl de los recuerdos hablamos de las barbaridades del Islam cuando nació o las dejamos ahí en el baúl de los recuerdos no hay ni una sola religión que no haya usado el poder de la fuerza de las armas derramamientos de sangre para imponerte para imponer su cultura su religión o su doctrina el único que jamás utilizó la violencia para implantar la idea central de que hay un Dios verdadero fue Jesucristo nunca utilizó un arma es más le prohibió a sus discípulos utilizar la fuerza de las armas para imponer sus ideas el que mata a espada a espada muere dice la Biblia guarda tu espada porque no es así la manera no ese es el método que yo he escogido podría haberlo escogido pero no fuese no fue así porque dice la Biblia que las armas de nuestra milicia nuestra forma de nuestra forma de vivir y de comportarnos no es una forma carnal imitando los sistemas del mundo sino que las armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas en Dios y tenemos un arma que es más poderosa que la bomba atómica ¿saben cuál es? la oración ¿cuánto dice el amén? la oración tiene un poder impresionante porque penetra fronteras no importa que pongan muros que pongan policías que pongan rejas que pongan perros que pongan lo que quieran la oración penetra cárceles la oración penetra en todas las partes de la tierra la fuerza más poderosa que existe sobre la tierra es el poder de la oración del pueblo de Dios si descubriéramos realmente el poder que tiene la oración seguramente viviríamos diferentes ahora es interesante notar que en la época de los otomanos a veces es importante conocer la historia porque la historia marca a los pueblos ¿por qué los pueblos son así? ¿por qué los indios se portan de una manera diferente a los que no son indios? ¿por qué los europeos son así y son diferentes a los americanos? ¿y por qué los americanos son así y diferentes a los árabes? ¿por qué? porque la historia marca a los pueblos y hay que conocer la historia incluso a veces es importante saber por qué nuestra ciudad se llama así lo primero que yo hice cuando vine a esta iglesia hace 15 años para abrir este local es averiguar quién fue quién era Garcilaso de la Vega porque cómo voy a poner yo una iglesia en una calle que se llama Garcilaso de la Vega y quién era este tipo y me empapé de Garcilaso de la Vega y ustedes saben quién es, ¿verdad? ya esta noche ya, a la Wikipedia Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega claro, tenemos que saber por qué mi ciudad se llama así y a veces utilizamos nombres y expresiones que en el fondo ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo y por eso es importante estudiar, investigar y vemos que en la época de los otomanos en la Primera Guerra Mundial hubo otra vez otra especie de guerra santa no hay guerras santas ninguna guerra santa pero hubo otra vez un brote bélico ¿verdad? intentando de deparar de alguna manera el avance de los turcos por toda Europa y ahora estamos en la tercera y última guerra santa la que ya empezó y solamente la va a parar cuando venga el Señor de la Gloria y ponga sus pies en el Monte de los Olivos y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios ya no hay marcha atrás ya el cronómetro ¡pam! se puso a cero ya empezó la cuenta regresiva ya no vamos a volver atrás ya empezó la cuenta regresiva ya los acontecimientos se van a ir acelerando de una manera impresionante cada día cuando pongamos la televisión otra tragedia más hoy me decían antes de empezar el culto Alfredo no sé cuántos países ayer hoy cuando fue temblaron un terremoto la falla que arranca desde California que llega hasta abajo hasta la Patagonia esa espina dorsal que atraviesa todo el continente americano y centroamericano llega hasta la Patagonia pues comenzó a temblar la tierra y hay 5, 6, 7 naciones que ya han temblado Jesús lo predijo habrá terremotos en diferentes lugares ya lo había dicho el Señor hace 2000 años entonces si alguien está pensando bueno esto se va a mejorar esto va a cambiar no me digas ¿qué Biblia tienes tú que yo no tengo? dime dónde lees tú eso porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará no sé si por 2 por 4 por 8 por 25 no lo sé pero en algunos aspectos hoy estamos peor que en la Edad Media ¿quién iba a pensar que en pleno siglo XXI un tipo se iba a regocijar rodeado de cabezas diciendo y a ti te voy a hacer lo mismo como no pases por el aro eso es una cosa impensable de los tiempos de la barbarie de la Edad Media y lo estamos viendo aquí en pleno siglo XXI a pocos kilómetros de aquí de las Islas Canarias ¿qué te parece? el corazón del hombre ha evolucionado sí pero a peor mucho móvil mucha tecnología mucho ordenador y mucha historia pero en el sentido espiritual estamos más embrutecidos y más atrasados que en ningún otro momento de la historia la indiferencia es la religión de este país sal a la calle vete a hablar de Dios cuántas veces yo he dicho tú estás con un grupo de amigos en el colegio en la universidad con tu familia con los vecinos puedes hablar de fútbol de Zapatero de Rajoy del Rey de Urdangarín puedes hablar de lo que te dé la gana no pasa nada toca el tema de Jesucristo habla de Jesucristo habla de la Biblia todo el mundo en guardia diciendo peligro 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 qué curioso podemos hablar del Barcelona y del Real Madrid podemos hablar de quien nos dé la gana no pasa nada toca el tema de Jesucristo automáticamente la gente dice cuidado con este peligro qué curioso el factor espiritual sin embargo aparece una religión extraña aparece una historia rara y allí se va la gente y por ejemplo volviendo al famoso camino de Santiago te encuentras gente que lleva meses meses caminando con una mochila a la espalda para ir al quinto pino a ver qué y a quién al apóstol quién a qué apóstol van a ver si Santiago murió en el año 44 en Jerusalén decapitado por Herodes pero sin embargo la leyenda dice que allí está y allí va la gente porque el hombre siempre quiere hacer algo sentirse orgulloso de que yo he ido yo he caminado yo he sudado yo he ido y caminado y no sé qué y no sé cuál y mira las llagas y mira las heridas el yo el yo el yo y el yo y el verdadero creyente es el que dice ya no vivo yo yo qué puedo hacer para ganar a Dios nada Dios dice relájate ríndete ríndete y cuando uno se rinde tiene que aceptar las condiciones del que le ha vencido y el que ha vencido se llama Jesucristo dale un aplauso fuerte a él en esta tarde aleluya gloria a Dios gloria a Dios vamos a ver cómo se va a hacer un culto de la muerte parece mentira Jesús dijo yo venía a dar vida pero sin embargo vamos a ver en los últimos tiempos cómo se va a hacer un culto a la muerte saben cuántos europeos con un buen nivel de vida con buenos sueldos con buenas casas con buenos trabajos de aquí de Europa se están incorporando a estos movimientos yihadistas cuyo objetivo es expandir el terror miles de personas personas vacías personas de Alemania de Francia también de España de Inglaterra de Bélgica de Suiza con un nivel de vida altísimo que lo dejan todo para ir a vivir como una cabra tirado por esos montes sin tener ningún tipo de misericordia ni de piedad ni de clemencia ni de niños ni de ancianos ni de mujeres ni de nadie al que se ponga por delante me lo cargo y encima me gano el paraíso porque esa es la forma como algunos creen que se ganan el paraíso matando Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso pero el que van a matar es a mí tú no tienes que matar a nadie me van a matar a mí para darte vida a ti porque a través de mi muerte tú tendrás vida a través de mi sacrificio tú tendrás victoria pero lo han tergiversado todo ¿por qué? porque Satanás es un imitador del diseño general de Dios ¿por qué cortan cabezas? ¿qué manía con cortarle la cabeza a la gente? porque la cabeza es señal de autoridad de dominio de control ¿qué hizo David con Goliath? le cortó la cabeza le cortó la cabeza había una costumbre en aquellos tiempos que era cortarle los pulgares a los hombres para que no pudieran coger la espada y defenderse y atacar a los reyes y dice la Biblia que había reyes paganos que le cortaban los pulgares de las manos a los que vencían y los tenían tirados en el suelo de sus palacios arrastrándose por el suelo porque también les cortaban los pulgares de los pies y cuando te quitan el pulgar del pie no tienes estabilidad y te caes pero después se fue a una a un nivel superior y era decapitar y David lo hizo decapitó a Goliath le cortó la cabeza y cuando le levantó en alto el ambiente la atmósfera espiritual cambió el pueblo israel estaba atemorizado muerto de miedo Saúl estaba escondido en la carpa tenía pánico pero cuando le vieron la cabeza de Goliath levantaba en alto el ambiente espiritual fue transformado el ambiente espiritual cambió Israel comenzó a gritar y a bendecir a Dios entonces ¿qué hace el enemigo? lo mismo lo mismo descabezar cortar las cabezas pero ¿sabes una cosa? te podrán torturar te podrán matar nos podrán mutilar nos podrán hacer lo que sea pero dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros nos podrán cortar una mano sacar los ojos cortar la lengua torturar lo que tú quieras pero nuestra alma nuestro espíritu que es eterno no la podrán arrancar de nosotros porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro bendito sea Dios pongamos la mirada en Dios solamente en el Señor solamente en el Señor Ismael se ha despertado el oso se ha despertado ay amigo yo lo dije hace muchos años cuando tuve la oportunidad de tener en mi mano un trozo del famoso muro de Berlín le dije a un hermano ¿ves esto? ¿ves esta gente danzando encima del muro y las imágenes en televisión? Rusia se ha retirado el lobo se ha ido herido y humillado pero volverá a despertarse tratando de buscar a los cachorritos que le han quitado las antiguas repúblicas que le pertenecían volverá otra vez a levantarse y ahí encontramos a Rusia otra vez tratando de como el pulpo como la gallina juntando a los hijos a los polluelos ahí encontramos otra vez al oso y la Biblia habla tanto de este enemigo ¿qué pretende Rusia? ¿anexionarse únicamente Ucrania? no según la palabra de Dios Rusia llegará hasta el monte de los olivos cruzará la tierra gloriosa la tierra que fluye leche y miel entrará por los altos del Golán por Siria donde ya tiene cientos y cientos de tanques de combates aviones misiles soldados ya están allí preparados hace mucho tiempo y dice la Biblia que cruzarán por la tierra del norte entrando por los altos del Golán rumbo a la tierra prometida dice pero allí caerán y no pasarán de este monte a mi tierra gloriosa y dice y yo les diré hasta dónde lo voy a enterrar la Biblia dice hasta dónde va a estar enterrada que va a poner la lápida del anticristo ya lo pone la Biblia cuando vayas allí veas lo que pone la lápida te vas a dar cuenta que la Biblia lo predijo con tres mil años de antelación hasta aquí llegará y ahí pondremos su tumba para que todas las naciones de la tierra sepan que el que manda el que quita y el que pone es el Dios eterno el Dios vivo y verdadero y por eso está Rusia otra vez haciéndome la suya no primero te ataco primero te machaco y luego te mando cien camiones de ayuda humanitaria increíble una de cal y una de arena por ahí está Ismael pero falta un tercer enemigo cuando se despierte que está próximo a despertarse entonces dice la Biblia el fin ha llegado y es Esaú Edom lea la Biblia cuando Esaú quiso casarse ¿con quién se casó? con la hija de Ismael se asoció Edom con la casa de Ismael según la profecía Edom es mucho más que un hombre Edom es mucho más que el hermano gemelo de Jacob Edom representa en la profecía en el panorama profético representa a Europa Europa se casará con Ismael y con la ayuda de loso harán una un ejército mundial con el objetivo de aniquilar y de destruir a una franja de tierra que cuando vas a un mapa cuando vas a un Atlas las letras de ese país las tienen que poner fuera porque no caben ni en lo estrechito que es el país coge un mapa mundi esas bolas que hay y vas a encontrar por ejemplo esa pequeña tirita que es como un hilito Israel vas a encontrar que la palabra Jerusalén no cabe en el mapa la tienen que poner fuera es como cuando hicieron los billetes de euro la isla de la Gomera no la pusieron ¿sabían eso? la isla de la Gomera no aparece en los billetes de euro los gomeros pusieron al lito en el cielo pues exactamente igual por qué tanto empeño por esa tierra por qué tanto deseo de capturar ese territorio que no tiene tantos recursos naturales como otros que es un fisco en comparación con otras naciones ¿por qué? porque allí es donde el Señor Jesucristo murió allí fue donde el Señor Jesucristo derrotó a Satanás y resucitó al tercer día de allí ascendió y 40 días más tarde 50 días más tarde perdón su Espíritu Santo en forma masiva fue derramado sobre los creyentes que estaban allí en la iglesia primitiva dice la Biblia que el Señor volverá a esa tierra y por eso es un lugar tan atractivo por eso es un lugar donde el enemigo está como loco por quitárselo al pueblo de Dios para demostrar que él tiene más poder que Dios porque si Israel cae Dios no existe o Dios es un mentiroso así de claro si Israel es destruido si Israel es aniquilado borrado de la faz de la tierra y dicho sea de paso por si no lo sabes míralo en internet estudia lo que lo que te digo ahora no hay ni una sola nación árabe de la tierra ni una que no contenga en un artículo de su constitución la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel nunca se reconoce será ese Estado porque eso fue tierra islámica y todo lugar que fue tierra santa del Islam tiene que ser recuperada obligatoriamente según la norma del Corán así de claro porque después de tantos siglos todavía están hablando del Andalus y de recuperar partes de Europa y de España ¿por qué? porque en la mentalidad el que toma una tierra que fue del Islam es un ladrón es un usurpador es un infiel que hay que matarlo para que quede bien claro que el que manda es esta religión y no la de ustedes y es un conflicto espiritual es un conflicto espiritual que la gente no entiende por eso amados hermanos no empecemos a cuestionarnos ni a dudar ni a hacernos preguntas sino a decir Señor lo que está pasando es nada más y nada menos que lo que tú profetizaste en tu palabra hace miles y miles de años y todo esto que estamos viendo es porque Dios lo está permitiendo ¿cuántos dicen amén? porque ni una hoja de un árbol por muy seca por muy amarilla por muy muerta que esté ni una sola hoja de un árbol se cae si no es por permiso divino todo está bajo el control de Dios Dios no está distraído despistado Dios no está por ahí revoloteando sino que Dios está bajo el control y sabe lo que tiene que hacer y estamos entrando en el embudo en el callejón llamado el tiempo de angustia de Jacob y para eso Dios nos ha puesto en estos tiempos para orar para aclamar para interceder para hacer luz y termino diciendo algo cuando tú vas al libro del Génesis cuando Dios creó el sol y la luna la explicación que da de la razón por la cual Dios creó el sol y la luna es mucho más que simplemente para decir bueno el sol para alumbrar el día y la luna para alumbrar la noche lee lo que Dios explica para qué Dios puso el sol para qué Dios puso la luna una de las cosas que dice ya lo veremos Dios mediante es para distinguir los tiempos no solamente para decir es de día o es de noche hay lugares donde durante meses es de noche durante meses es de noche y durante meses es de día por lo tanto el sol y la luna no fueron creados únicamente para iluminar el día y la luna para iluminar la noche no sino que es para señalar tiempos proféticos y por eso cuando vas a la Biblia te das cuenta que el sol tiene una connotación espiritual mucho más que simplemente un simple astro cuánto tiempo tarda la luna en salir y convertirse en luna nueva el mismo periodo menstrual de la mujer 28 días porque la luna representa a la mujer y el sol representa al hombre por eso Cristo es comparado con el sol y la religión es comparada con el hombre con la mujer y por eso ves en el apocalipsis que la presencia del Señor está pisando por encima de la luna porque al final de los tiempos el que va a prevalecer es nuestro Dios porque al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás ¿qué tenemos que hacer entonces? orar doblar la guardia leer la palabra estudiar las escrituras porque en ellas dice encontraréis la paz que vuestra alma está buscando ¿cuántos dicen amén? vamos a seguir en las próximas semanas Dios mediante pero ahora vamos a orar y pedir al Señor que nos dé amor por este santo y bendito libro que ha sido quemado que ha sido prohibido en esta tierra pero que gracias a Él ha prevalecido a través de los tiempos y tenemos aquí el plan tenemos aquí todo lo que necesitamos saber para saber cómo comportarnos como padres como madres como hombres como mujeres aquí lo tenemos todo estudiemos la palabra hermanos aquí está el diseño general de Dios para nuestra vida los hombres dirán una cosa mañana dirán otra pero la palabra de Dios permanece para siempre cielo y tierra pesarán pero su palabra permanecerá vamos a la palabra siempre a la fuente ¿qué dice la fuente? vamos a la fuente y en ella encontraremos consuelo la palabra dice Avila trae consuelo al alma es el pan al hambriento el agua al sediento la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino la palabra de Dios bendita sea es eterna es perfecta convierte el alma hace sabio al sencillo alumbra los ojos permanece para siempre métete en las páginas de la Biblia indaga estudia la palabra y la palabra te revelará las verdades que tienes que conocer aleluya bendito sea tu nombre señor en esta tarde te damos gloria y honra gracias señor porque en tu palabra encontramos mucha mucha información exacta y correcta perfecta para saber cómo comportarnos en estos tiempos finales ayúdanos señor y guárdanos de la hora de prueba que has de venir sobre todas las naciones de la tierra aguárdanos guárdanos señor de todas las luchas pruebas persecuciones catástrofes epidemias que vendrán sobre la tierra guarda a tus hijos en la palma de tu mano señor y que brillemos y marquemos una diferencia en estos tiempos tan difíciles que se aproximan guarda a tu pueblo señor aviva tu obra en el medio de los tiempos y que no decaiga nuestra fe nuestro ánimo sino que peleemos la buena batalla para la gloria del señor Jesús amén y amén nos ponemos de amor señor que amor señor Gracias por ver el video